hola amigos de youtube bueno yo os envío este vídeo de palomos deportivos y hoy en un domingo más un día de limpieza todo a fondo determinado ahora mismo bueno y os voy a mostrar los palomos en el concurso me preguntaron que cómo iban de momento pues voy el primero empatado con otro con este rojo este rojo y un gabino de un amigo mío van el primero empatado y de momento pues los palomos están yendo muy bien ahora en la paloma fue peta espectacular una paloma que paraban los naranjos en la paloma bastante rápida y al final pues bueno casi al final a mitad tarde para la paloma en un árbol un árbol bastante difícil y los palomos no podían estar al lado de ella entonces iban resbalando y este palomo junto al gabino pues estuvieron toda la tarde al lado de la hembra luego había hubieron otros palomos que iban conectando pero se resbalaban y volvían a caer también es podríamos decir un poco de suerte también no que es el palomo al lado y que no caiga pero como siempre digo pues igual podría estar mi palomo que podría haber estado otro pero era un árbol bastante difícil bueno ahora lo estoy relajando aquí los palomos tanto al rojo como al moracho les doy un poco de sol una hora de sol más o menos ya su cajón el moracho en lo que la primera prueba lo tuvo fatal la primera prueba el palomo empezó a saltar y ya pues me perdió mitad tarde prácticamente pero en el curso de ayer el palomo ya estaba bien y estuvo toda la tarde bien puesto con lo que es la suelta y no votó en ningún momento ahora es tener suerte ya que los palomos hay palomos que no tienen el físico al 100% y esto pues necesitan más vuelo pero esas pruebas son buenas para poner un palomo fuerte bueno fijaros bien el rojo como le encanta el agua como se pone se pone acostado y esto es muy bueno para los palomos esto el palomo lo desestresa lo refresca y es la mejor vitamina que estoy dando ahora mismo es el sol el sol es esencial para un palomo pero ya no ya no un palomo que esté compitiendo un palomo cualquiera que tengamos el vuelo no es preciso que lo tengamos en una competición esto es la mejor vitamina que hay y más natural que es el sol bueno pues el moracho de momento se mantuvo ayer toda la tarde lo que es con todos que es lo más importante ya que a lo primero el palomo me saltó si saltó con dos o tres palomos y estuvo prácticamente más de la mitad de tarde con esos tres palomos dando vueltas por ahí y el palomo no conectaba a la hembra esto normalmente suele pasar cuando no están no tiene el físico al cien por cien y esto no que sea un palomo que sea malo ni nada esto hay que tenerlo en cuenta un palomo que no tiene el físico necesita pues darle más vuelo este palomo el vuelo lo tenía bastante completo pero yo me di cuenta en lo que es la primera suelta que el palomo no estaba cien por cien ahora ya el palomo a partir de ahora pues ya creo que lo va a hacer no va a hacer eso de salir solo ya que el palomo ayer iba muy en este lado iba muy bien muy bien ido a paloma y esto lo importante hay palomos que si no ven la paloma nos ha venido a suelta muchos palomos y en este caso este es uno de ellos yo sé el palomo como el que tiene pero ayer ya el palomo la buscaba ya cuando la perdieron en el árbol del palomo la buscaba algo muy difícil ya que encontrarla que estaba bastante oscuro y era muy difícil encontrarla pero vimos el movimiento del palomo y esto es muy bueno bueno pues ya está todo limpio y ya todo en orden ya tenemos otro día hecho ya poco a poco a ver si hay suerte el martes tenemos la la tercera prueba y a ver si sale todo bien y podemos por lo menos si no ganar de estar de los diez primeros que es muy importante así podemos ver los palomos y podemos ver el trabajo y cómo son cada uno cada palomo su carácter como comenté y cada palomo va de una manera bueno amigos aquí os dejo este vídeo espero que os haya gustado y no olvido de suscribiros muchas gracias a todos que os dejo este vídeo